Yo tengo que ser el presidente, porque tú haces mucho ruido. Yo tengo que ser el presidente, porque tú haces mucho ruido. Yo tengo que ser el presidente, porque tú das vueltas. No, yo tengo que ser el presidente, porque tú eres muy áspero. No, yo voy a ser el presidente, tú no vales para nada. ¡Yo! 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 Gracias. Gracias. Y cuando el carpintero terminó su mueble se fue. Y entonces el serrucho, que todavía no había tomado la palabra, dijo. A ver, ¿qué dice el serrucho? Ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con todos. Todos tenemos muchas cualidades y tenemos que ser un equipo capaz de trabajar juntos. Diles que sois un equipo. Todos somos un equipo. Bien, sí, las herramientas dijeron, bien, sí, somos un equipo.